Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con las guías de cómo hacer la eternidad de dolor las misiones de Karina. Ok, como ustedes saben son seis misiones que vamos a hacer, pero antes de entrar detalle a detalle con cada una de ellas, cada tag, cada misión, cada objetivo del volumen 3 de Karina. Vamos a iniciar con la primera parte que es muy pero muy importante, como ustedes ya sabrán chavos nosotros ya lo completamos al 100% el primer día y obviamente como es el primer día que lo hicimos cometimos muchísimos errores. Uno de ellos muy importantes que se los voy a decir y se los voy a aclarar es haber explorado la parte izquierda. De una vez se los digo y se los reitero no se enfoquen mucho si lo que ustedes quieren hacer es cumplir los objetivos de Karina no se enfoquen en hacer la parte izquierda por ahora. Ok, lo vamos a hacer pero no va a ser necesario cumplir ningún objetivo de Karina. Esto es para que pues ustedes terminen gastando menos en todo su exploración de los objetivos de Karina. Y ahora sí comencemos chavos. Primero como ustedes saben para todos los caminos exclusivamente todos los desafíos de Karina los seis van a necesitar a Hércules. Aunque sea de seis perdón aunque sea de cinco estrellas entre más estrellas lo tengan mucho mejor. Ok, ¿por qué? Porque Hércules prácticamente se puede bajar a la primera a todos estos cuatro luchadores que ustedes pueden ver aquí en la pantalla desde Dormammu hasta Overseer y vamos a entrar un poco a detalle de cómo vencerlos. Ok, como primer luchador tenemos a Dormammu chavos. Dormammu es un luchador que se les puede complicar sobre todo porque tienes desventaja de clase y Dormammu se identifica de imponerte de generaciones cuando expiran tus ventajas. Entonces lo que te puedes beneficiar del nodo es el de placebo. Recuerden que cada que tú golpeas al Dormammu va a haber un 40% de probabilidad de que consigas ventajas de placebo. Muchos de ustedes recordarán este Dormammu porque pues todos los luchadores que se encuentran dentro de la eternidad de dolor ya están, bueno ya han sido derrotados por nosotros con anterioridad en todo este tiempo, en todo este año que pasó. Entonces ya lo hemos derrotado. Bueno, la estrategia básicamente es golpear al Dormammu, tratar de que cuando tú tienes demasiado poder contra él a partir de una barra, dos barras de poder, derribarlo. ¿Para qué? Para que así le puedas transferir la degeneración que él te pone cuando expiran ventajas tuyas. Entonces esa degeneración te hace bastante daño y si tú se la transfieres le va a hacer bastante daño también a él, 4,000, 5,000 de daño por turno. Entonces con eso se pueden beneficiar para hacerle un poquito más de daño. Obviamente hacer especial 1, especial 2 con Hércules, conseguir bastantes ventajas y créanme que les va a dar tiempo de poder bajarse al Dormammu. Eso sí, van a terminar con 1% de vida o si tienen suerte un 30, 40% de vida, pero eso ya va a depender de su habilidad de ustedes. Y en qué rango tengan a Hércules. Ahora, para el segundo luchador, el segundo sería Bishop. Bishop yo les recomendaría que si terminaron al 1% de vida, curen también un poco, un 15, 20% de vida es suficiente para que Hércules se pueda bajar al Bishop a la primera. Y la estrategia es simple también. Bien, ojo, a partir de esta pelea yo les recomendaría activar potenciador cósmico de 200% si es que tienen o el de 150% y también incremento del daño de potenciador cósmico de los superataques que es de 8% o 12%. Cualquiera de esos dos potenciadores o los dos al mismo tiempo les va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque en este nodo tú no puedes ganar poder como lo sueles hacer. ¿Por qué? Porque hay un nodo que te ayuda a conseguir como un poder a raudales. Este se debe al nodo activador energético, el primero que ustedes pueden ver aquí, que pues prácticamente entre más cerca tú estás de Bishop vas a tener un incremento de poder a raudales de un 20% y si te alejas de él pierdes el 20%. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Obviamente, tal cual, conseguir fuerzas de Hércules. Contra Dormammu debieron de haber conseguido como mínimo dos y si los derrotaron, o sea, si los derribaron, pues tres. Pero como mínimo deben de iniciar esta pelea con dos cargas en Hércules. Entonces, tienen que interceptar para conseguir la tercera, derribar al Bishop para conseguir la cuarta, utilizar especial 1 porque ojo, esto es clave, utilizar especial 1 interceptando para conseguir las tres precisiones y así todos sus golpes prácticamente sean críticos o no van a ser críticos garantizados, pero van a tener una alta probabilidad de que todos los golpes sean críticos. Y luego, combinar puro especial 2, tratar de mantenerte lo más cerca posible de Bishop, no importa que quedes uno a uno de vida, no importa que repitan especial, porque recuerden que está el nodo de terreno hostil, que si repites el mismo especial dos veces, pues te va a poner una desventaja de aguijón que si no lo derribas o no utilizas otro especial, te va a quitar el 50% de vida. Pero para Hércules no le interesa, ¿por qué? Porque Hércules tiene la inmortalidad, ojo, otro detalle, Hércules necesita estar duplicado, obviamente, y entre más singularidad mejor, para que la inmortalidad le dure bastante tiempo. Entonces, una vez ya ciclando, bueno, utilizando el primer especial 2, ya lo vas a comenzar a ciclar y vas a llevártelo a puro especial 2 hasta que se muera el Bishop. Ahora, para el tercer luchador, Crossbones, es otro luchador que incluso puede que sea el más peligroso de estos primeros 4 por el nodo de peligro biológico. Pero, ojo, para esta pelea yo les recomendaría que también ya van a tener 4 fuerzas como mínimo porque van a haber derrotado al Dormammu y a Bishop, pero en esta pelea yo les recomendaría que curen a su Hércules un 30% aproximadamente. ¿Por qué? Porque al inicio de la pelea lo que ustedes necesitan hacer es hacer parada las veces que sean necesarias hasta que Crossbones consiga 3 furias. ¿Por qué paradas, Pepe? Porque recuerden que Crossbones se puede purificar las desventajas y cada que Crossbones purifica desventajas las convierte en furias. Entonces, la única manera de poder hacerle daño a Crossbones es cuando él tiene 3 furias, o sea, 3 ventajas activas al mismo tiempo. Entonces, una vez activas las 3 furias, después de hacer las paradas suficientes para poder conseguirlo, ya sean 3, 4, 5, dependiendo de su suerte obviamente, ahí es donde ya van a comenzar a aplicar la estrategia de Hércules, interceptando, conseguir las fuerzas de Hércules, utilizar especial 1, utilizar especial 2, y obviamente con el potenciador cósmico que ya tienen activo, les va a ayudar a poder conseguir un poco más de poder de lo normal, que pueden al final, tal vez ciclar el especial 2 tras especial 2. Es un poco más complicado con Hércules contra Crossbones, porque no tienes esa ventaja de poder a raudales como en la pelea contra Bishop. Entonces, a lo mucho se van a poder gastar, se terminarían gastando un resu o dos resus, dependiendo obviamente todo esto de la habilidad de cada uno de ustedes. Entonces, ahora, ya después de que terminamos de bajar al Crossbones, nos vamos al Overseer, o el Supervisor, ¿ok? Este es un luchador que con Hércules puede ser muy complicado o puede ser muy fácil, ¿ok? La mejor estrategia que yo tal vez les podría dar es que al inicio también curen un 20 o 30% de vida como mucho y lo aturdan al inicio, ¿ok? ¿Por qué? Porque como al inicio tú no vas a tener ninguna ventaja activa, este nodo de castigo igualado, si lo aturden cuando están en medio de la pelea y ya activaron su inmortalidad, se las van a anular. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, ¿cuál es la estrategia con Overseer? Tal cual como en las otras peleas, hacer parada al inicio, derribarlo para conseguir la misión, luego interceptar, tratar de conseguir una barra de poder. Interceptar con ese especial para que cuando se active el nodo de alternador de poder, que es después de 15 segundos, o sea que tenemos 15 segundos para tirar especial 1, conseguir la intercepción y conseguir las 3 cargas de precisión, ustedes van a generar más poder que él porque van a tener más ventajas. Y cuando se active el nodo de alternador de poder, no les va a robar el poder porque él va a tener más que ustedes. Entonces, una vez haciendo esto, lo único que tienes que hacer es que en los próximos 15 segundos, consigan su segunda barra de poder. Y lo van a conseguir más fácil porque ustedes van a tener la ventaja del poder a raudales del nodo de alternador de poder. Entonces, una vez conseguido el segundo poder, es solamente tirar el especial 2 y ciclar puro especial 2, tal cual como en la pelea de Bishop, tal cual como en la pelea de Crossbones. Entonces, una vez haciendo esto, ya no pueden hacer obviamente parada. La única parada que pueden hacer contra el supervisor es la primera porque si no, si ustedes vuelven a hacer parada nuevamente con el castigo igualado, se les puede anular la mejora de inmortalidad y podrían llegar a morir y podrían costarles varios resurrectores. Entonces, mucho ojo con eso. Y pues sí, esa sería la guía de los primeros 4 luchadores que se van a utilizar en cada uno de estos caminos. Ahora sí, pasemos a el tag de cada misión de volumen de Karina, volumen 3 de las misiones de Karina. Tag de Thunderbolt o Rayos. Bueno, como ustedes saben, una vez terminada la primera parte con Hércules, llegamos a la parte donde vamos a cambiar el luchador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cambiar a este Hércules por un tag Rayos, o sea, Thunderbolt. Y en este caso, chavos, ustedes pueden elegir si duplicar a Fantasma o en este caso les voy a poner a América Chávez. Ok. Ya luego vamos a profundizar un poquito más en detalles. Bueno, comencemos. Kraven. Kraven, como ustedes saben, es un luchador que si han visto los otros videos, les he mencionado que tienen que aprender la manera de pelear contra él. Ustedes, si están haciendo estas misiones de Karina, a como yo se los estoy mencionando, para este punto ustedes van a estar más acostumbrados al pelear contra todos estos luchadores. ¿Por qué? Porque como van a ser peleas repetidas, se van a ir acostumbrando, van a generar más confianza, van a ir aprendiéndole el ritmo y se les va a complicar un poco menos. Entonces, bueno, Kraven es un luchador que básicamente ustedes, como les he mencionado, no van a ganar poder a menos que él consiga una barra de poder. ¿Por qué? Cuando él utiliza especial, tú vas a conseguir un especial. ¿Ok? Entonces, cada vez que él utiliza especial, tú vas a ganar uno. Y bueno, en esta ocasión, en el tag de Thunderbolts, de las mejores opciones para bajarse a Kraven, va a ser Fantasma. Fantasma va a ser una de las mejores opciones, si no es que la mejor, porque se lo puede bajar a la primera y sin problema alguno. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? Tratar siempre de cargarle el segundo especial a Kraven para que, les digo, no les ponga las trampas con el especial 1, porque si les pone las trampas, básicamente tienes que jugar con la mitad de la mitad de la pantalla. Entonces, es muy complicado. Entonces, les recomendaría que sí, puro especial 2 que él utilice y ustedes, cuando ya tengan el especial 2, interceptar con el especial para que puedan ser crítico todo el daño del especial de Fantasma. Entonces, una vez hecho eso, repetir el proceso una y otra vez hasta que lo bajen. Al Kraven se lo pueden bajar incluso a la primera con Fantasma, siempre y cuando, obviamente, le jueguen bien. Ahora, Scorpion, también, chavos, también Fantasma les va a servir muchísimo. Se lo pueden incluso bajar a la primera. Todo depende de cómo vayan a jugar con Fantasma. En esta ocasión, les recomiendo yo mucho que utilicen potenciador tecnológico del 200% y del 12% de daño, porque esto les ayudaría para que así generen más poder al utilizar el especial. Porque cuando ustedes vayan a derribar al Scorpion, ustedes van a ganar incluso un poco más de daño. Entonces, sobre todo, van a ganar daño cuando él utilice especial 1. Yo les recomendaría, de hecho, que cuando ustedes ya estén cerca de la segunda barra de poder y ya hayan derribado a Scorpion, dejar que él utilice el especial 1. ¿Por qué? Porque cuando él utiliza el especial 1 y tú bloqueas los golpes, te va a dejar desventajas de venenos. Entonces, Fantasma tiene la habilidad de purificar todos esos venenos y convertirlos en furias pasivas que incrementan el daño. Y bueno, si ustedes usan especial 2 con 5 o 6 furias, van a hacer un daño increíble, tanto que van a recuperar su segunda barra de poder al tiro. Y pues listo. Especial 2 back to back siempre y cuando intercepten con el especial 2. Y se lo van a poder bajar incluso a la primera, pero pues no les va a dar tanto problema. Ahora, Icaris, chavos. Icaris, yo en lo personal me lo puedo llegar a bajar con Fantasma. No es tanto problema para mí, pero entiendo que haya gente a la que se le pueda complicar bajarlo con ella. ¿Ok? Aún así, por eso es que trajimos a una luchadora que puede servirles bastante. ¿Ok? América Chávez, en lo personal, yo no la he utilizado. Sin embargo, mis compañeros de Alianza me han comentado que es una luchadora que incluso puedes fallar bastante y aún así bajarte sin problema alguno a Icaris. No les tengo tanta información de ella porque no la he llegado a utilizar contra él. Sin embargo, por la información que me dieron mis compañeros de Alianza, América Chávez les podría funcionar en dado caso que ustedes no quieran utilizar a Fantasma. Pero si ustedes deciden utilizar a Fantasma, les recuerdo puro combo de un golpe con golpe medio, derribarlo cada que tengan la oportunidad y combinar el especial 2 cuando derribas a Icaris para que así le puedas generar bastante daño, tratar de no hacer golpes débiles como lo hemos mencionado en previos videos porque le vas a cargar las cargas de... energéticas que al final si llega a más de 7 cargas te va a hacer daño directo cuando utiliza un especial. Entonces, mucho ojo que también tienen que tener cuidado si intentan utilizar a Fantasma que cada que él utiliza especial pues te deja anticuraciones y demolición que es una de las... de los golpes... sí, de las debilidades de Fantasma que cuando tiene demolición no puede hacer incorporio. Entonces, básicamente es eso. Fantasma les va a servir para esta pelea y ahora sí pasemos para la última chavos que sería Penny Parker que también podría complicarse algo, sin embargo, Fantasma también va a ser una buena opción. ¿Cuál sería la recomendación mía? Es de que desde el inicio de la pelea hagan unos 2 o 3 golpes fuertes ¿para qué? Para que así ustedes consigan furias y consigan crueldades. Entonces, con todo eso van a ir a atacar a la Penny en defensa para quitarle rápidamente el escudo. Una vez quiten el escudo traten lo más que puedan de llegar a su especial 2 si ustedes logran enlazar un especial 2 crítico contra la Penny créanme va a ser una pelea que van a poder bajarse en 3, 4 resurrectores todo depende obviamente de la habilidad de cada uno. Entonces, sí, es la única luchadora que yo les recomendaría Juggernaut no les funcionaría tanto América Chávez tampoco y pues de los otros luchadores que entran dentro del tag de Thunderbolt la verdad hay otras personas que incluso traen a Crossbones y lo llegan a utilizar contra Penny otros llevan a Red Hulk también que es otro luchador que les podría servir sin embargo a mi parecer la verdad yo creo que incluso Fantasma puede llegar a ser más útil que ellos dos y puede llegarse a bajar a Penny mucho más rápido y con mejor eficacia que esos dos luchadores entonces yo la verdad les recomendaría solamente que utilicen a Fantasma y no le piensen mucho y bueno para Thanos chavos yo les recomendaría que utilicen aquí ahora sí al otro luchador que no habíamos mencionado en el video Juggernaut ok Juggernaut les va a funcionar para bajarse a este Thanos sin mucho problema sobre todo para la segunda fase y ahora sí para la tercera fase ya van a utilizar más a luchadores como Fantasma Jugger o América Chávez cualquiera les va a poder servir pero Juggernaut va a ser completamente el MVP para Thanos no sé si pueda llegar a bajárselo a la primera pero unos cuantos Resurrectores se van a terminar gastando obviamente todo depende de la habilidad de cada quien en la primera fase obviamente yo les recomendaría que utilicen a Fantasma porque Fantasma genera poder cuando está en Incorporio nada más que eso sí no lo golpeen cuando está en Incorporio solamente utilicen el Incorporio para generar poder después dejen que él se aleje utilizan golpes en defensa bueno atacándolo a él en defensa para que así genere más poder y luego combinar su especial y así se lo llevan entonces para la segunda fase a Juggernaut y para la tercera fase pueden utilizar a los tres solamente que la desventaja recuerden de Fantasma para la tercera fase no les va a servir mucho porque como les genera bastantes demoliciones a ustedes se les puede complicar entonces esa sería mi recomendación para este Thanos chavos y ahora sí ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y sin más si tienen dudas y todo lo demás déjenlo en los comentarios que los voy a estar leyendo y les voy a estar respondiendo así que nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye